Preolímpico fecha 3 Vuelve nuestra selección a la lucha por llegar a los Olímpicos de París 2024 ¿Qué tal familia futbolera? Veamos los resultados que nos dejó la fecha número 2 Cómo quedaron las tablas de posiciones Y la programación de la fecha número 3 del Preolímpico Sub-23 que se oiga en Venezuela ¡Bienvenidos! Terminada la fecha número 2, los resultados fueron El martes 23 de enero Brasil venció a Bolivia un gol por cero Y Ecuador y Venezuela empataron uno por uno Ambos partidos correspondientes al grupo A El miércoles 24 de enero Paraguay venció cuatro goles por tres a Uruguay Y Argentina venció dos goles por cero a Perú Ambos partidos correspondientes al grupo B Con los resultados anteriores, las tablas de posiciones han quedado así En el grupo A, primero es Ecuador con cuatro puntos Segundo Brasil con tres puntos Tercero Venezuela con dos puntos Cuarto Bolivia con un punto Y quinto Colombia con cero puntos En el grupo B, primero es Argentina con cuatro puntos Segundo Paraguay con cuatro puntos Tercero Perú con tres puntos Cuarto Uruguay con cero puntos Y quinto Chile con cero puntos La fecha número 3 del Preolímpico se juega de la siguiente manera El viernes 26 de enero Bolivia recibe a Ecuador a las tres de la tarde Y Brasil recibe a Colombia a las seis de la tarde Ambos partidos correspondientes al grupo A Teniendo en cuenta que en esta fecha descansa la selección de Venezuela El sábado 27 de enero Paraguay recibe a Perú a las tres de la tarde Y Uruguay recibe a Chile a las seis de la tarde Ambos partidos correspondientes al grupo B Teniendo en cuenta que en esta fecha descansa la selección de Argentina Regresa a la selección Colombia competencia ¿Ganará Colombia su partido frente a Brasil? Te leo en los comentarios Recuerda la invitación a dejarme tu like Suscríbete a nuestro canal futbolero Y activa todas las notificaciones Te dejo por aquí el video con el formato de Cómo se juega este Preolímpico Junto a más contenido futbolero Te envío un abrazo fraternal Y ¡Gracias! ¡Gracias!